Música Somos un colectivo de artistas llamado Periférico trabajamos juntos desde el año 2008 acá en nuestra ciudad, Montevideo, Uruguay trabajamos desde la danza principalmente con el tango desde nuestra concepción del todo de la danza como el cuerpo, el movimiento el relacionamiento, el vínculo, el afecto tenemos obras, talleres, generamos milongas creemos que el tango es realmente una herramienta de transformación social nos da la posibilidad de trabajar directamente con el otro cerca, cuerpo a cuerpo y claro, el tango es mucha tradición entonces lo que nos sucedía un poco que choca con nuestra identidad más que con la identidad, con lo que somos hoy hay la oportunidad que brinda el tango de desestructurarnos y jugar con los roles el juego como una herramienta para explorar la idea de la inclusión del error como algo que no es tal creamos obras escénicas y propuestas que tienen que ver con lo escénico el eje y donde está apoyadas las obras en sí tiene que ver con el cuerpo, con lo kinético, con el movimiento o sea, son obras muy despojadas de otros tipos de información la primera obra que hicimos es Periférico es una obra que trabaja esencialmente sobre los códigos que constituyen a la danza del tango nuestra danza de alguna manera está atravesada por esas concepciones de roles, de género, de jerarquías, del error que hablaban recién trabajo político, afectivo, comunitario reproducir lo afectivo, reproducir lo sensorial reproducir realmente todo lo que te pasa en ese instante lo que es abrazar el cuerpo de otro es imposible las obras, Periférico en su inicio y después Vacío que es la siguiente obra que hicimos tienen eso en el corazón, en el centro de las obras el encuentro entre los otros y cómo a partir de la existencia de los otros yo puedo emocionar y estar y cómo se influyen el trabajo con Periférico desde el punto de vista musical o desde el punto de vista sonoro porque en realidad la concepción es sonora de los espectáculos que se han trabajado es un espacio de investigación de lo sonoro vinculados a las sensaciones y la vida que llevamos adelante desde el lugar donde habitamos somos personas que viven en Uruguay en el año 2016 la búsqueda sonora o la búsqueda de los espacios sonoros no están vinculados a generar una añoranza de un tiempo pasado la perspectiva es crecer a partir de lo que uno es en los talleres buscamos siempre no ir a una forma o algo que queremos lograr sino que buscamos la experimentación de cada cuerpo de cada individuo en su contexto el encuentro con el otro la posibilidad que nos da el tango de encontrarnos con el otro entonces usamos la excusa de la técnica para abrazarnos entonces ese es como viene el eje los espacios pedagógicos en los que formamos parte buscamos generar nuevas propuestas que principalmente nos emocionan a nosotros nunca es nuestra intención irrumpir con algo ya que trabajamos con una danza tradicional sino que hacemos lo que nosotros tenemos ganas de construir en nuestro presente tenemos por supuesto la capacidad de poder hacer una milonga en donde sea sea pasar música, armar un lugar coordinar las cosas que suceden en esa noche como pueden llegar a ser espectáculos o otros invitados de otro género no es estricto los espacios en donde hacemos tango sino que pueden ser muy variados bueno, hemos podido compartir nuestro trabajo en varios países sobre todo sudamericanos con apoyos nacionales pero también invitados por diferentes festivales y encuentros hemos estado en Argentina, en Chile repetidas veces en Brasil que también estuvimos en Paraguay en Ecuador y en México también siempre hemos tenido evoluciones de sorpresa y de agradecimiento de que también hay otra posibilidad de acercarse al tango y de emprender el tango para nosotros es importante siempre la inclusión de personas nuevas en el tango entonces esta propuesta que rompe un poco los límites del tango más convencional que tiene códigos fuertemente impuestos invita a que otras personas con otras sensibilidades o con otros intereses puedan sumarse entonces en cada actividad que nosotros hacemos ya sea desde talleres las milongas o demás es siempre como una intención el buscar de que nuevas personas incluyan a este género en el que estamos sumamente comprometidos y y y y y y y y